Esas Violetas Esas Violetas En la fuente de tu ingratitud Pero el destino fatal Ha secado tu flor de virtud Y justito a las violetas que me distruía La melancolía de mi desencanto Me cautiva tanto que no puedo más Hoy te canto yo mi bien Con expresión alegre, mujer, mujer, ideal Que cuando mis cantares te ofrecí Mil veces por ti yo creí morir Cuando en tus brazos altos caricias en ti Oye mi ruego, mujer Que te doy cariñoso con tanto dulzor No tengo como pena de joder Que ya tus ojos vieron deshacer La flor esmarchitada de tu falso amor En esta lucha del mal Por la compra de mi juventud Bebo el vino fatal Y la fuente de tu ingratitud Pero el destino fatal Ha secado tu flor de virtud Y juntito a la violeta que me distendía La melancolía de mi desencanto Me contiba tanto que no puedo más Y juntito a la violeta que me distendía La melancolía de mi desencanto Me cautiva tanto Que no puedo más Que no puedo más Que no puedo más